Estimados colegas, en este vídeo vamos a revisar cómo realizar la prueba de ubicación. Asimismo, les hago recordar que esta prueba de ubicación es para aquellos estudiantes que han dejado de estudiar y no han estado matriculados por lo menos un año en el SAGIEN, ¿cierto? Y también, asimismo, para aquellos estudiantes que por primera vez y por cuestiones de edad están ingresando por primera vez al sistema educativo. Bien, en este vídeo vamos a observar, pero antes, colegas, quiero pedirle que compartan el vídeo e inviten a los colegas a suscribirse al canal. Vamos a ver. Bien, colegas, para realizar este proceso de prueba de ubicación, vamos a ir a evaluación y nos vamos a esta primera pestaña que dice ingreso, re, ingreso. Ingresamos ahí. Ingresamos aquí. Ya, evaluación, ingreso, re, ingreso de estudiante. Una vez más, les hago recordar que esta opción es para aquellos estudiantes que no han estado matriculados por lo menos un año en el SAGIEN o para aquellos estudiantes que por primera vez van a realizar sus estudios en el sistema educativo peruano. Bien, nos vamos aquí, donde dice nueva solicitud. Bien, en este caso voy a hacer este ejemplo con un estudiante que tiene su DNI y luego voy a hacer un ejemplo con un estudiante con código, ya, o que por primera vez ingresa al sistema educativo peruano. Colocamos el DNI aquí del estudiante y vamos a buscarlo. Ya, nos va a aparecer los datos de estudiantes y cuál ha sido su última matrícula. Colocamos en esta situación es la prueba de ubicación y listo. Tenemos que completar los demás datos. Ya, aquí sale el país Perú, la fecha del día de hoy. En este caso es el expediente número 03 del año 2024, la tercera solicitud. Aquí, grado de evaluar, entonces el estudiante es segundo, aquí sale, no, si está para segundo, para segundo, para tercero, en este caso. Ya, aquí colocamos prueba de ubicación. Listo, y vamos a grabar. Bien, prueba de ubicación y vamos a ir. Bien, luego de grabar nos va a salir esta ventana, ya, donde dice los registros de resultados. En este caso nos salen los datos del estudiante, ya la fecha de evaluación. Siempre hay que colocar la RD, en este caso número 3. Hay que seleccionar el calificativo correspondiente. Y grabamos. Y nos sale este mensaje. De acuerdo a la información registrada, el estudiante va a obtener los siguientes resultados promovidos de grado, cuarto grado. Bueno, colega, recuerden, yo aquí he seleccionado tercer grado, ya, la pared de ubicación para cuarto grado. Ya siempre es un año anterior. No vayan a pensar, lo ubico en quinto grado y selecciono el quinto grado. Si ustedes seleccionan quinto grado, le va a enviar a sexto grado, ¿no? Siempre es el año anterior. En este caso he llenado tercer grado y está arrojando para cuarto grado. Y le damos a confirmar. Y nos sale este mensaje, ¿no? Los resultados fueron registrados correctamente. Deje, desea generar el acta de evaluación. Aceptamos. Bien, y listo. Fecha de emisión del día de hoy. Y aquí nos vamos donde dice generar el acta. Aquí vamos a generar y vamos a aprobar. Simplemente se genera y aprueben el acta y listo. Y luego nos vamos. Una vez que hayamos aprobado el acta, colega, vamos a regresar a matrícula. Y matrícula individual. Y por aquí es donde ya vamos a realizar la matrícula del estudiante que ya ha sido ubicado por la ubicación. ¿Cierto? Colocamos simplemente el DNI. Vamos a siguiente y le ubicamos en el grado y la sección correspondiente. Ahora vamos a ver cómo proceder con un estudiante que no tiene código ni DNI. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer en este caso para aquellos estudiantes que no tienen código o DNI y que por primera vez se incorporan al sistema educativo peruano, vamos a ir a estudiante. Vamos aquí. Lo primero que tenemos que hacer es registrar al estudiante. Bien, colega, ingresamos aquí, registro de estudiante. Y seleccionamos registrar a un estudiante nuevo con otro documento diferente al DNI. Seleccionamos. Y aquí donde dice tipo de documento, vamos a escoger qué tipo de documento. Si es partida de nacimiento, si es pasaporte, carnet de extranjería, tarjeta de identidad de cuerpo diplomático. En este caso seleccionamos declaración jurada y la fecha del día de hoy que es 7. Y luego me voy aquí donde dice siguiente. Y me va a llevar a esta ventana. En esta ventana voy a completar todos los datos que me piden. Bueno, número de documento, nada porque no tiene. Ojo aquí, código de estudiante no sale todavía. Bien, aquí recién va a salir cuando completemos todos los datos. Colocamos el apellido, ya materno, paterno, los nombres. Seleccionamos su estado civil. Completamos todos los datos, colegas, ya. Y una vez completados los datos, vamos a dar a guardar. Y recién va a aparecer aquí el código del estudiante. Listo, con ese código vamos a matricular. Pero primero, antes que eso, vamos a ver un ratito. Bien, colegas, ¿ves? Una vez que completamos todos los datos, ya se activó aquí guardar. Vamos a guardar y va a aparecer el código del estudiante. Listo, colegas, ¿ves? Aquí ya apareció el código del estudiante. Ahora nos vamos. El siguiente paso es registrar a un familiar. Ingresamos aquí. Y aquí completamos todos los datos del familiar. Seleccionamos si es el papá, la mamá. Colocamos el tipo de documento que tiene y hay que validar. Y hacemos clic dos veces, validamos. Así diga, no se encontró, validamos. Completamos todo y vamos a grabar y listo. Y luego simplemente, una vez completado todo esto, nos vamos a matrícula y matrícula individual. Vamos, colocamos acá con código y simplemente seleccionamos el código que se ha generado y vamos a matricular simplemente en el grado y la sección y listo. Ese es todo el proceso que tiene que realizarse para estudiantes que no tienen DNI ni tienen código. Bien, estimados colegas, espero que este video sea de su utilidad. Siempre les voy a pedir que compartan el video y se suscriban al canal. Gracias colegas.